No sé si me entiendes bebé Estoy enamorado de cuando él Siempre me da lo que quiero chicas Cuando yo le digo ni un grano por el Mi dos son casadas, hay una soltera Y otra vez yo sabes que un chico la llamo Estoy enamorado de cuando él Siempre me da lo que quiero chicas Cuando yo le digo ni un grano por el Mi dos son casadas, hay una soltera Y otra vez yo sabes que un chico la llamo Sin su cara Mi dos son casadas, hay una soltera Y otra vez yo sabes que un chico la llamo El chico la llamo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!